El Señor se apareció a Abram junto al encinar de Mamre. Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor, alzando los ojos divisó tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abram fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí, en la carpa, les respondió. Entonces, uno de ellos les dijo, volveré a verte sin falta en el año entrante. Y parece entonces, Sara habrá tenido un hijo. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes. Y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo que es la iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. ¿Qué tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa? Esa tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con la presencia? Dile que me eche una mano». Pero Jesús le contestó, «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará». Gracias. 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 Gracias.